El centro de Estupiñán es exquisito, es exquisito a la cabeza de Sifu, Sifu la baja muy bien y miren quien aparece, el goleador, Pachogol, el goleador. Hola a todos los sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud al mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente en estos momentos nos encontramos analizando lo que dejó la fecha de amistosos internacionales, ya saben, tuvimos el partido de Colombia-Alemania, tuvimos el partido de Ecuador-Costa Rica, entre otros. Y nos dejaron grandes actuaciones por parte de los colombianos, ídoles ecuatorianos, y estuvimos con el partido de Luis Díaz, que pueden ir a disfrutarlo en el canal. Estuvimos con el partido de Moisés Caicedo, de Pervis Estupiñán, también se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que vayan a verlo una vez que terminen de ver este. ¿Por qué? Porque acá vamos a analizar, primero, un debut, segundo, un debut goleador, y tercero, vamos a analizar el segundo gol de William Pacho, creo que ya es el segundo, si no me estoy equivocando. En la selección ecuatoriana, y todos estos tres chicos, si no me equivoco los tres, tienen 21 años, o sea, sé que Pacho y sé que Vite tienen 21 los dos, pero me estaría faltando Realpe, que creo que también tiene 21, si no tiene 21 debe estar cerquita. Pero son tres chicos, tres jóvenes, tres jugadores que van a ser el futuro de la selección ecuatoriana, ¿por qué no pensar en eso? Y qué lindo es ver debutar y ver jugar a chicos jóvenes en la selección ecuatoriana y hacerlo de esta manera. La tri, la verdad, es que tiene una camada de chicos con mucho talento, mucho futuro. Ya no solo hablo de sub-17, sub-20, estoy hablando de jugadores de 22 años, 23 años, una camada muy buena, que sin dudas, si les soy sincero, yo creo que van a coronar con un título esta camada. Pero, no depende solo del buen juego, también un poco la fortuna tiene que jugar a favor de Ecuador, así que veremos qué va a pasar. Lo importante es que vamos a analizar el partido de Realpe, el partido de William Pacho y de Pedro Vite en estos momentos. Y si les parece, vamos a arrancar con el jugador que se lesionó, que fue Realpe. Realpe, ojalá no sea nada, ojalá esté ya para los próximos partidos que tenga, pero mientras tanto vamos a ver el video. Scouting Ecuador Extra es el canal encargado de subir este tipo de resúmenes, como así también lo hace Ecuador Talents. Bueno, en este caso Scouting Ecuador Extra subió el video de Realpe para que vayan a suscribirse a su canal, les voy comentando. Y, disculpen, y aprovecho antes de morirme para decirles. Realpe en estos momentos se encuentra en el Bragantino de Brasil, tiene contrato hasta 2024, así que está en la Liga Brasileña, lo vamos a estar siguiendo de cerca. Tiene 22 años, ahí tengo el dato de la dada, ahí lo están viendo, muy buenos cierres, muy buena salida de abajo. Una de las cosas que me gustó de la saga central de ayer, de la saga no, en realidad el tridente que jugó ahí abajo, porque saben que Ecuador últimamente está jugando con línea de 5, fue la buena salida de abajo, la buena salida, el buen toqueteo a la hora de jugar. Es cierto, se puede equivocar, de hecho, en algunas salidas se equivocó con los pases, pero me gusta que se atreva, me gusta que sea atrevido, que se la juegue a la hora de salir jugando. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaba de Piro Incapié, por ejemplo, y también me gusta de Pacho. Y ahora mismo me está gustando de Realpe también. Son jugadores altos, corpulentos, pero a su vez no son toscos, o sea, no son jugadores que les cueste manejar la pelota. Este cabezazo hubiese sido hermoso si entraba porque era una gran manera de hacer tu debut, metiendo un gol de cabeza, increíble sería. Pero bueno, con este tipo de jugadas te das cuenta que tiene calidad Realpe, que es un buen futbolista, y que sin dudas va a ser uno de los jugadores de esta selección, no sé si titular, pero sí va a ser una alternativa en esa saga central, porque creo yo que hoy en día hay dos jugadores que van a ser inamovibles, que son William Pacho y Piro Incapié. Ahora, en ese tercer central tenés varios jugadores. Lo tenés a Arboleda, lo tenés a Torres, Félix Torres, no sé si Poroso también pueda llegar a estar, bueno, Realpe. Bueno, tenés muchos jugadores, la verdad, para poder meter ahí. Y creo yo que Realpe ayer demostró estar a la altura de la selección ecuatoriana, teniendo en total 78 minutos, tuvo que salir lesionado, como bien les dije, tuvo 2 de 2 en barridas ganadas, 4 de 6 de duelos en el suelo, duelos aéreos 2 de 5, es un jugador alto, ya se los dije también, tuvo un remate al arco, que por esto se fue, que fue el cabezazo que vieron recién, 42 de 50 en pases, a esto me refería con la buena calidad con el pie, 84% de efectividad, es un muy buen número también, y 3 de 7 en pases largos y 2 de 2 en regates, o sea, siempre que intentó salir regateando, haciendo una gambeta, le salió bien, así que esas otras de las cosas, mucha seguridad y mucha firmeza a la hora de defender. Dicho esto, vamos a pasar al partido de William Pacho, ¿por qué? Porque para el partido de William Pacho, primero vamos a usar el video de Pervis Estupiñán frente a Costa Rica, que es de Ecuador Talents, así que desde acá, un abrazo grande y suscríbanse al canal de Ecuador Talents, es lo mínimo que podemos hacer por él, que siempre sube los videos, así que somos muy agradecidos a él siempre, al señor que esté detrás de Ecuador Talents. Y acá vamos a ver, primero, el centro de Estupiñán es exquisito, es exquisito a la cabeza de Sifu, Sifu la baja muy bien y miren quién aparece, el goleador Pacho Gol, el goleador William Pacho Gol. No sé cómo quieren decirle, la verdad, tremendo la verdad lo de este muchacho, partido tras partido demuestra que no solo es un excelente central, sino que también tiene un olfato goleador que lo hace único, porque vos cuando tenés un central también necesitas que meta goles, porque en algún partido trabado quizás, no encontrás la vuelta con jugadas y tirás un córner al área y aparece el central, cabecea y termina metiendo la pelota y te termina ganando un partido de esa manera. Bueno, lo ha hecho frente a Australia y hoy lo hizo frente, va ayer mejor dicho, lo hizo frente a Costa Rica. En este partido tuvo 90 minutos en total Pacho, fue todo el partido, cometió 3 faltas nada más, 1 de 2 en barreras ganadas, 4 intercepciones, el defensor con más intercepciones en todo el partido, una locura, un remate al arco, un gol, fíjense que le pega casi con la cara externa, 3 dedos, no sé la verdad cómo le pega, pero la pelota se va abriendo a poquitos, un golazo. Primero Sifu la baja muy bien, que fue otro de los que jugó muy bien, pero me quedo con el golazo que mete Pacho. Pero, atentos a este dato, 71 de 75 en pases, 95% de efectividad, locura. Locura, 4 pases en todo el partido, nada más. Pases largos, 3 de 4, eso habla también de esos cambios de frente que vemos constantemente de los centrales y que llegan a buen puerto. O sea, tiró 4 cambios de frente, 3 llegaron a buen puerto y 1 se quedó en el camino, pero no pasa nada, o sea, eso habla, como les dije, de la solidez defensiva que está teniendo últimamente Ecuador, que encontró una identidad de juego y también la seguridad que están manejando los centrales. Y dicho esto, vamos a pasar al último señor de todos. Estoy hablando de Vite, que Vite entró en el segundo tiempo mientras van a disfrutar de la repetición del gol de Pacho. Miren lo que fue. Es tremendo, es un golazo. Es un golazo, le rompe el arco, básicamente. Le agarró un poquitito mordida, pero eso es lo que hace que la pelota se vaya abriendo. Entonces, está hecho a propósito, básicamente. Dicho esto, 24 minutos para Pedro Vite, un gol, que es el que vamos a estar viendo a continuación, o sea, un contragolpe que termina llevando Pervis y después tira un centro al medio. Ya la van a estar viendo la jugada. 7 de 8 en pases para Pedro Vite, o sea, agarró un pase nada más desde que entró. Bien, 88% de efectividad, buen número. Después, una posesión perdida nada más. Dos veces lo regatearon nada más. Esperen que el volumen está altísimo. Ahí está, lo bajé un poco. Espero que se me haya escuchado todo bien, pero bueno. Bueno, seguimos. 15 toques en total, dos remates al arco, uno terminó un gol. Los dos fueron al arco, igual los dos remates fueron al arco. Eso es bueno también por parte de Pedrito. Y me pone contento que empiece a recuperar ese nivel que en algún momento le vimos en Independiente del Valle. Porque recordemos que ese fue al Vancouver White Cups, que es donde está hoy en día. Y a partir de ahí le perdimos el rastro. Pero eso, ¿por qué es? Porque ha bajado el rendimiento, Pedrito. No volvió a ser ese Pedro Vite que vimos en Independiente del Valle y que era fundamental para ese equipo. Entonces, que empiece a recuperar ese nivel en la MLS, que se está convirtiendo cada vez en una liga mucho más competitiva. Acá vamos a ver el gol, miren, el contragolpe del que les hablé. Y frena la pelota con una pierna, con la zurda la acomoda abajo, encostadito. Golazo. Golazo de Pedrito con la número 16. En tan solo 12 minutos pudo hacer este golazo. Es importante tener a todos los jugadores contentos. Y en este caso, cada jugador que convoca Félix Sánchez Vaz suma minutos. Y eso habla muy bien del técnico. Que los tiene a todos en un buen nivel. Que los tiene a todos contentos, como bien les dije. Y se nota que hay una armonía en la selección ecuatoriana que se está armando. Que es cosa seria. Es cosa seria, la verdad. Pero bueno, ahí vieron el gol de Pedro Vite. Por acá vamos a terminar con el video. Como les dije, me encantaría que Pedro Vite pueda pegar el salto. Tiene todavía mucho futuro, mucha carrera por delante. Entonces, creo yo que puede estar tranquilamente para jugar en un Brighton, por ejemplo. E ir escalando posiciones, como hizo en su momento Moisés Caicedo. Pedrito Vite, yo creo que próximamente, más temprano que tarde, se va a terminar yendo de la MLS hacia Europa. Pero bueno, todo esto paso a paso. Y lo vamos a estar acompañando, ¿no? Claro que sí. Los invito a que se suscriban. Que activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Los quiero mucho. Y ahora sí los invito a que vayan a ver el video de Pervis Estupiñán o el de Moisés Caicedo, que lo van a tener ahí abajo. Un abrazo a todos y chau chau.